Música Balean el domicilio particular de Mari Dodoli, expresidenta municipal de Uruapan, la alcalde Ignacio Campos ya atiende la situación. El candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, visitó este viernes la capital del estado. Comienzan las funciones de la Queen Checua 2024 en las Yácatas de Sinsunzan, aquí te contaremos todos los detalles. Esto y más este viernes en ABC Noticias Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a este su informativo ABC Noticias Michoacán, hoy es viernes, viernes 15 de marzo, un viernes muy feliz para muchos porque es final de semana, es viernes de quincena y además hay megapuente, así que a disfrutar todos, pero mientras tanto compartirle la información más relevante acontecida en las últimas horas. Mi nombre es Saray Rangel y bueno, contarle desafortunadamente, bueno, entre todo este puente, pues no es todo felicidad. La noche de ayer, jueves, balearon el domicilio particular de la exalcaldesa de Uroapan, Mari Dodoli, diario ABC de Michoacán, estuvo presente en el lugar de los hechos. Les informamos que hace unos minutos se registró un ataque armado en contra de un domicilio propiedad de la exalcaldesa de Uroapan, Mari Dodoli Murguía, esto sobre la calle Jardín, a unos metros de la Universidad UNIT y la calzada Benito Juárez. En este lugar, sujetos desconocidos arribaron y abrieron fuego para después darse a la fuga. Tras el reporte realizado por algunos vecinos y los moradores del domicilio, se registró una fuerte movilización policiaca en la zona, sin embargo, los presuntos responsables lograron darse a la fuga. La zona donde quedaron regados varios casquillos percutidos fue acordonada por elementos de la Guardia Civil. Hace unos minutos también arribó el personal de la Fiscalía Regional de Justicia para iniciar las investigaciones en torno a estos hechos. Bueno, y afortunadamente no hubo personas lesionadas o muertes que lamentar en este atentado, sin embargo, Mari Dodoli habló ya y dijo que en la política siempre hay enemigos. Ya sabes, en la política de una u otra forma se tienen por ahí alguno que otro enemigo, dijo anoche Mérido Dolimurguía, minutos después de haber sufrido su vivienda un atentado con arma de fuego, sin embargo, dijo desconocer los motivos y por supuesto quienes fueron los autores de este hecho. Las tres veces alcaldesa de Uruapan dijo para ABC de Michoacán, que se encuentra desconcertada por este acontecimiento, sin embargo, su confianza prevalece de que ella siempre ha realizado las cosas bien, de manera clara, honesta y transparente, lo que la motiva a la vez a estar tranquila, puntualizó. La señora Dodoli Murguía dijo que cuando escuchó las detonaciones, esperaba lo peor, porque minutos antes una familiar de ella había salido de la vivienda, pero por fortuna nadie resultó herido porque ya se había retirado cuando sucedieron los hechos. Dijo sentirse muy agradecida con las autoridades en los tres niveles de gobierno y de todas las personas que manifestaron su preocupación por ella, porque de inmediato se dieron las muestras de apoyo, tanto de resguardo policial, como de la policía municipal, la Guardia Civil y la Guardia Nacional, que se hicieron presentes de inmediato. También informó que como amerita el caso, tendrá que acudir ante las instancias correspondientes, es decir, la Fiscalía General de Justicia del Estado, para hacer su declaración de los acontecimientos sucedidos poco antes de las 10 de la noche en su vivienda. Con información de Guillermo Cerda León, para ABC Noticias Michoacán. Y el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos de Kiwa, tuvo comunicación inmediata con la señora Mari Dodoli Murguía, minutos después de que sujetos desconocidos atentaron con arma de fuego contra su casa. El presidente de Uruapan dijo a ABC de Michoacán, que una vez conocida la situación y saber que ella estaba bien, al igual que su familia, le expresó toda su solidaridad al tiempo que dio instrucciones al secretario de Seguridad Pública, capitán segundo de Infantería, Abelardo Lara Flores, para implementar un dispositivo de seguridad que le garantice preservar la integridad de la expresidenta municipal, Mari Dodoli. Hasta los primeros minutos de este viernes 15 de marzo, aún permanecía el cordón de seguridad en torno a la casa de la señora, y en la zona donde se localiza la vivienda, esto en el fraccionamiento Lomas del Valle Norte de Uruapan. El candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, visitó la capital michoacana, bueno, en específico Tarímbaro, ahí se reunió con alumnos de la Universidad Lasalle Morelia, y bien habló sobre críticas a la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que Claudia Sheinbaum no vive en el país, vamos a ver esta información. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la Alianza Oficialista a la Presidencia de la República, no vive en México, declaró en tono sarcástico, Jorge Álvarez Maínez, su opositor abanderado por el Partido Movimiento Ciudadano, durante su visita a Morelia, en el esfuerzo del Partido Naranja por presentarse como una tercera vía y una nueva política. El candidato emesista señaló que lo que está haciendo actualmente el gobierno morenista sería una versión más grave de lo que hizo antes el panismo, la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Nojosa. Entre las propuestas que hizo está lo que llamó el Plan Nacional de Pacificación, que incluye, entre otras cosas, abandonar el prohibicionismo en materia de uso de drogas, que solo estigmatiza y encarcela jóvenes pobres e inocentes. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias Michoacán. Bien, y aunque el Instituto Electoral de Michoacán estableció una medida cautelar o dictó una medida cautelar en contra de Alfonso Martínez Alcázar a un presidente municipal de Morelia, el proceso no ha concluido y, bueno, esto no implica una responsabilidad aún hacia el edil. Vamos a ver por qué. Luego de que circulara un documento donde se exhibe que el Instituto Electoral de Michoacán emitió medidas cautelares contra el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por presunta promoción personalizada, el órgano electoral aclaró que solo es medida cautelar. No hay aún sanción contra el edil que busca su reelección. Luego de que esta medida se efectuara tras su registro ante el PRD, la consejera del Instituto Electoral, Araceli Gutiérrez Cortés, explicó que no hay hasta el momento ninguna sanción en firme, ya que, esta medida se aplica en la mayoría de casos, pero tiene como fin avisar al que he señalado, evitar efectuar acciones que lo pongan en posibilidad de violar la ley. De entrada, explicó no hay una resolución de fondo sobre la queja presentada ante el organismo, ya que además de aún no concluir la investigación sobre presuntos actos violatorios de este proceso electoral por la promoción personalizada del edil, expuso, no existe claridad sobre si el documento que circula es verídico, pero además dijo, solo las partes involucradas tienen acceso a estos documentos. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias Michoacán. Y para hablar más temas de política, se encuentra con nosotros en la línea telefónica Manuel Morales Ordaz, quien es nuestro amigo colaborador de Ecos de la Meseta. Buenas tardes Manuel, ¿cómo te encuentras? Hola Sarai, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todos los amigos que siguen esta emisión de ABC Noticias de Michoacán. Bueno, para compartirles efectivamente que para el día de mañana se tiene planeada una consulta, esto en la comunidad de Agüira, municipio de Paracho, donde el Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo esta consulta, ni más, menos ahora ahí, que para el tema de revocación de mandato. Quiero comentarte que en esta comunidad, el año pasado se logró el tema del presupuesto directo, ya lograron todos los procedimientos necesarios, legales, para obtener esa figura, y pues bueno, hubo por ahí una inconformidad que hace un caso de mandato de hecho. Sí, bueno Manuel. Sí. Bien, tenemos unos problemas en la comunicación, vamos a tratar de restablecerla, en tanto pues comentarle que pues ya inició la cuinchecoa el día de ayer, por la noche catorce de marzo, se llevó a cabo esta gran fiesta de Michoacán, con un convite muy especial que por primera vez se realiza aquí en las Yácatas de Tsinsunsan. Tras varias semanas de mucha expectativa, anoche arrancaron oficialmente las presentaciones de la edición 2024 de la cuinchecoa, un espectáculo lleno de danza, música, luces, efectos especiales y fuegos artificiales, que dejaron maravillados a los 3.000 asistentes que se dieron cita a esta primera función. La zona arqueológica de las Yácatas de Tsinsunsan fungieron como el escenario perfecto para que 380 artistas provenientes de distintas zonas del estado mostraran lo más representativo de la historia, cultura y costumbres de Michoacán. El espectáculo comenzó con la proyección de un mapping en donde se narró la historia del antiguo imperio purépecha, luego se llevó a cabo un ritual prehispánico para la apertura del cosmos. A esto le siguieron una serie de danzas, como la de los viejitos, cúrpites, zapichus, de los moros, del torito del carnaval, entre otras. El show también contó con caballos bailadores, una exhibición de uaruqua, juego de la pelota encendida y un espectáculo de drones que proyectaron en el cielo diversas figuras. Estas presentaciones se harán hasta el próximo domingo, 17 de marzo, y para acceder a la presentación estelar, es necesario contar con un boleto de acceso previamente descargado en las páginas oficiales de la Secretaría de Turismo. Con información de Mariano Bolaños Montañés, para ABC Noticias Michoacán. Bien, y si no alcanzaste boleto para la Queen Checoa 2024, para alguno de estos tres días de celebración, pues no te preocupes porque aún podrás disfrutar de varias, de diferentes actividades, entre ellas el convite, un desfile que recorre las calles de Sinsunsan y donde participan parte de las y los asistentes artistas. Al recorrido que comienza a las cuatro de la tarde de este viernes, perdón, viernes, sábado y domingo, esto desde parte del muelle hasta el atrio de los olivos. Por si fuera poco, previo al convite, el público puede asistir y disfrutar de los platillos de las cocineras tradicionales que se ofertan en la calzada de las yacatas. Mismo espacio donde se ubican los artesanos, artesanas que exhiben sus piezas creativas. Y bueno, comentarle en otros temas que tras varia, este, que la Secretaría de Educación en el Estado invita a la población en general a cursar la preparatoria con modalidad en línea. Las inscripciones están abiertas y cierran el próximo 22 de marzo a través de la siguiente liga. HTTPS dos puntos diagonal diagonal prepa en línea punto C punto gov punto MX. Se deberá completar un formulario, adjuntar los documentos requeridos y responder la encuesta socioeconómica. Posteriormente se recibirá un usuario y clave de acceso al aula virtual para tomar el curso propedéutico. Finalmente los aspirantes aceptados podrán realizar su proceso de inscripción de acuerdo con la convocatoria vigente para el periodo escolar. Este servicio está disponible en todos los estados del país sin costo y con una flexibilidad de horario, pues las aulas están disponibles las 24 horas del día, así que no hay pretexto para la prepa en línea. La Academia Nicolaita aportará su conocimiento en la solución de problemáticas ambientales. Lo anterior quedó de manifiesto durante la firma de convenio entre la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González y el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López. Con la presencia de directoras y directores de facultades e institutos, la rectora destacó este acuerdo, que dijo, es un digno ejemplo del trabajo que se puede generar a través de la triple hélice. Apuntó que los convenios de colaboración que realiza la Casa de Hidalgo no solamente están direccionados a las prácticas profesionales y al servicio social, sino a todos los proyectos de investigación en favor de Michoacán. La rectora apuntó que la Universidad Michoacana está abierta para seguir colaborando en estrategias en donde las y los investigadores, docentes y el estudiantado puedan aportar. Informó ABC Noticias Michoacán. Establecemos la comunicación con Manuel Morales Ordaz de Ecos de la Meseta, quien nos habla sobre el caso de Agüiran y esta revocación de mandato. Hola, Manuel, nuevamente. Saray, nuevamente con ustedes. Perdón, gracias por estar aquí en esta emisión ya de viernes, y bien como tú lo comentas, Saray, el día de mañana, sábado dieciséis de marzo, el Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo una asamblea para llevar a cabo la revocación de mandato sobre el tema del autogobierno de la comunidad de Agüiran, quienes ya les comentaba hace unos momentos, ellos el año pasado cumplieron con todos los retos legales para pararse administrativamente del ayuntamiento de Paracho, y pues bueno, ante esta situación hubo un grupo de personas que se inconformaron, que solicitaron pues su respeto de los derechos políticos electorales, y pues bueno, han de recordar que hace unas semanas hubo por ahí pues algunas manifestaciones que derivaron también en la retención de más de cincuenta vehículos de carga y autobuses de pasajeros, y bueno, ante esta situación, Saray, quiero comentarte que el día de mañana se va a llevar a cabo esta actividad, y justamente platicamos con una de las consejeras, Viridiana Aguirre Villaseñor, Villaseñor Aguirre, quien comenta cómo se va a llevar a cabo esta dinámica, quiénes pueden participar, y sobre todo, cuál es el impacto que tendrá esta consulta programada para el día de mañana, escuchemos a la consejera electoral. Esta consulta en materia indígena es muy interesante porque es un mandato del Tribunal Electoral del Estado, y donde se va a consultar a la comunidad de Aguirre, si desean que permanezca o no en el encargo su actual presidente del Consejo de Administración, y bueno, la comunidad decidirá si quieren que permanezca, prácticamente es una revocación de mandato, y es un ejercicio interesante que se ve en las comunidades indígenas, y que nos va a llevar a cabo el próximo sábado 16 de marzo, el registro de las personas de la comunidad inicia a las 3 de la tarde, concluye a las 4.30 de la tarde para iniciar con la fase informativa, donde les vamos a explicar en qué consiste la consulta, de dónde emanó la sentencia, y bueno, se les hará esta gran pregunta, quieren que permanezca o no en el encargo, el ciudadano Marco Antonio, y bueno, la comunidad decidirá la forma en que conforme a su uso y costumbre decidieron que se contabilizara, la decisión será a través de filas, una fila para los que determinen que sí se debe de ir y otra fila para el no. Habrá personas del Instituto Electoral de Michoacán que contaremos, pero también personas de la comunidad designadas por ellos mismos, para que funjan como escrutadores, como escrutadoras, y pues ver qué determinación y qué decide la comunidad, que eso es lo más importante. Bien, Saraí, pues ahí los detalles de esta consulta programada para el día de mañana, donde las autoridades electorales de Michoacán estarán presentes en esta comunidad del municipio de Paracho, y pues bueno, hay que recordar que además de esta consulta están pendientes también las que están programadas para Santa Cruz Tanaco, y también para Cherán, cabecera municipal de este mismo municipio, donde también se van a renovar las autoridades comunales de este sistema de autogobierno. Y pues bueno, cambiando a temas amables, Saraí, para mucha gente este fin de semana es puente, y bueno, queremos comentarles que aquí, en esta región de Uruapan, en el municipio de Siracuaretiro, ayer comenzaron las actividades de la Expoferia Tierra, Cultura y Tradición, y uno de los eventos que año con año, pues generan, pues muchos visitantes, es la elaboración y degustación del pico de gallo, esto con diferentes frutas que se producen en este mismo municipio. Y quiero comentarte a ti y a todos los amigos que en este momento nos siguen, que la invitación está hecha por parte de las autoridades y también del comité organizador, para que este domingo, a partir de las siete de la mañana, pues quienes quieran participar en la elaboración, se acerquen, participen, pero sobre todo, si la gente quiere degustar este tradicional platillo, que puede ser considerado como una botana, pues la gente también pueda estar presentes en la unidad deportiva, donde se estarán repartiendo pues estos platillos del pico de gallo, el cual pues consiste en lo que es jícama, naranja, cebolla, cilantro, un poco de azúcar, sal, y pues por supuesto el jugo de naranja, todo se mezcla en la unidad deportiva, y pues bueno, al final, al final las autoridades y los organizadores lo comparten con todos los visitantes, y pues bueno, para la gente que nos ve y que nos escucha en estos momentos, invitarlos para que pues participen en estos eventos que también ya prácticamente están en la antesala estar ahí, en lo que es las vacaciones de Semana Santa. Pues muy bien, un rico motivo para visitar Siracuaretiro y por supuesto diversas regiones del estado que tienen mucho que ofrecer durante este megapuente, no todo es playa. Así es, así es, y pues bueno, Siracuaretiro está ubicado, si vienen de Morelia hacia Uruapan, justamente a escasos cinco minutos de de lo que es la la perla de Cupaticio, o bien si nos ven aquí en Uruapan a solamente quince minutos, prácticamente están ahí en Siracuaretiro. Así es, pues muchísimas gracias por tu reporte, Manuel, disfruta mucho el fin de semana, seguramente estarás trabajando, pero pues habrá momentos para disfrutar en familia. Así será, salud para todos, buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes, y es así que llegamos al final de ABC Noticias Michoacán, disfrute este puente largo que nos ofrece este mes de marzo. ¡Suscríbete al canal!